Cuando tú estás conmigo se va el mal humor, se van las heridas, termina el dolor El frío del mundo se vuelve calor y es que tú cambias todo a mi alrededor Ahora vivo seguro mirando hacia el futuro, eres la luz que brilla en el día oscuro Muchos preguntan y buscan pero aunque suene duro yo no conozco otro amor tan puro Tu presencia es lo que necesito y te amo tanto por eso te invito Lo que harás con mi vida ya lo tienes escrito y abriste mi visión hacia lo infinito Por eso nunca más volveré atrás, voy a demostrarle al mundo de lo que soy capaz Pero fallarte Dios eso jamás, porque mi vida no es la misma si tú no estás Si, mi vida no es la misma cuando tú no estás Mi alma pida gritos de tu libertad Hoy como tu presencia, yo pienso en ti, yo creo en ti mi Dios Hoy ya no vivo solo, no hay oscuridad Hoy vivo de rodillas y quiero clamar El deseo de tu esencia Que cambia mi vida y me lleva a otro lugar Es que ya nada es suficiente Cuando no estás aquí, siento que falta el mejor ingrediente para mí Yo quiero otra cosa en mi mente, si tú eres la fuente me convertí independiente y en un adicto de ti Te adoro, y si no fuera por ti, garantizado que no hubiéramos llegado hasta aquí No soy el mismo de antes de tu palabra Un amante busco tu rosa constante y apasionado por ti Jesús, es que mi vida no es la misma Si tú no estás me falta carisma La gracia que pones acompaña de dones sin la uso que supone jamás será la misma La tengo y voy sin miedo a la batalla Aun cuando siento que mi alma desmaya Pero yo puedo saltar esa muralla Si tú estás conmigo Jesús no te vayas Mi vida no es la misma cuando tú no estás Mi alma pida gritos de tu libertad Hoy como tu presencia Yo pienso en ti Yo creo en ti Mi Dios Hoy ya no vivo Solo no hay oscuridad Hoy vivo de rodillas Y quiero clamar El deseo de tu esencia Que cambia mi vida Y me lleva a otro lugar Al igual que tú Es sentido de fallecer Pero nunca una noche ha vencido al amanecer Y nunca un problema Ha vencido a la esperanza Por muy larga que sea una tormenta El sol siempre vuelve a brillar entre las nubes Esa es nuestra señal de que Dios Nunca nos ha dejado En cada una de nuestras batallas Él ha estado ahí para librarnos y sacarnos con bien Gracias Señor porque Tú eres mi vida Y mi vida sin ti simplemente No tendría sentido Jefra El mazo La misión de los doce